En la propia sede de la Unión Nacional de Padres y Amigos de Discapacitados Mentales, UNPADE, ubicada en Cayangamos, en Barrancas, el alcalde de San Antonio Marvera y el director regional de Cenadis, Francisco Lazo, le comunicaron de manera oficial a los beneficiarios, familiares y voluntarios la realización del proyecto de remodelación o modernización de la actual sede UNPADE, San Antonio. En ese sentido es que las autoridades le comunicaron a los familiares y beneficiarios de esta importante organización, así como a los profesionales voluntarios que trabajan ardua y diariamente por una causa tan noble como esta sobre el momento que vive el proyecto y los pormenores del mismo. En tanto, el director regional del Cenadis, Francisco Lazo, destacó que en este importante proyecto se han invertido 35 millones de pesos con el objetivo de que esta sede quede completamente modernizada, acorde a las exigencias y estándares actuales en materia de discapacidad. Este proyecto pretende dar solución definitiva y duradera al trabajo que se lleva a cabo en materia de discapacidad en la zona, con el único objetivo de poner en el sitial que merece la provincia de San Antonio en esta materia, asistiendo a los beneficiarios de manera concreta y con muchas mejores instalaciones a su disposición. Estamos hablando de 35 millones de pesos que vamos a poner, y digo vamos a poner en conjunto con la municipalidad, vamos a hacer los trabajos para reconstruir esta casa. Por su parte, la presidenta de la Unión Nacional de Padres y Amigos de Discapacitados Mentales, UNPADE, San Antonio, Margarita Galarce, quien destacó la alegría que sentía como familiar de uno de los beneficiarios de esta organización, como activa participante y como una de las fundadoras de este proyecto en la zona. En ese tenor es que en nombre de toda la organización local, agradeció el apoyo que llega a través de este proyecto, con el cual se remodelará y modernizará completamente la actual sede de la UNPADE, que resultó además muy dañada por el terremoto y que a partir de ahora espera que finalmente se complete este renacer en gloria y majestad, por el bien de los beneficiarios, familiares, amigos y voluntarios de esta importante institución. Un padre fabrica las bolsas, las vendemos y una vez vendidas se les da una cantidad de dinero según la asistencia y según el interés que ponen en el trabajo, porque como todas las cosas, los seres humanos somos así, de repente sacamos el bulto al trabajo, entonces los chicos también de repente lo hacen. Una que desarrolla una valiosa labor en nuestra zona, así como a lo largo del país, asistiendo y entregando herramientas de inserción social y una cantidad importante de personas discapacitadas que sienten, desean ser valorados y aceptados como son, tal como el resto de las personas de nuestra sociedad.